bueno tengan todos muy buenos días aquí pues ustedes ya pueden ver estamos acompañados de doña regina para todos los que andan preguntando qué se hizo qué fue de ella si siguió con la venta o no pues estamos acá ella nos volvió a llamar despuesito de que ella tenga la oportunidad de responderles las dudas vamos a informarles a ustedes en realidad que venimos pero doña regina usted puede dirigirse a la cámara y decirle a nuestros suscriptores que es de su vida que ha sido de su vida buenos días a todos los suscriptores pues aquí bien extrañando pero bendito sea dios estoy bien verdad y la verdad ya no ya no puedo seguir vendiendo porque yo le agradezco mucho señor nancy por su apoyo que me dio verdad y a ustedes por la ayuda que me mandaban verdad para que yo siguiera con mi venta pero una vez íbamos para para san antonio y ya nos tiraba un trailer íbamos en la moto entonces mi hijo tuvo que parar y el trailer rechino la adianta y para bendita misericordia de dios no nos pasó nada pero si nos asustamos entonces yo ya no pude ya definitivamente a mi hijo dijo no mamá ya no vamos porque se me hacía difícil ir hasta allá y ya no conseguí casa en san antonio conseguía muy caras muy caras y no me no me daba verdad entonces ya no pude seguir vendiendo y ahí está mi carneta y ahorita me ha entrado tristeza porque ya empezaron las clases allá de la informática donde yo me ponía porque ahí era mi lugar pero no me quieren dejar ya porque mi hijo dijo por lo que me pasó que ustedes supieron lo que me pasó en el tiempo que mi esposo estuvo en cama verdad grave con la extorsión y la extorsión que tuve entonces me hice mi hijo eso no fue algo que eso es algo no fue una cosa así nada más me dice fue algo muy muy serio mamá y mira que a veces todo lo que pero yo sí quiero seguir vendiendo verdad mis panes que a veces me imagino vendiendo mis panes como yo hacía verdad pero a ver qué pasa qué pasa así que le hace falta verdad porque usted pues estaba acostumbrada desde hace años a hacer ese tipo de trabajo verdad entonces ahorita pues me imagino que está como que estuviera atada de manos y pies verdad porque cuando a uno le gusta lo que uno hace uno se siente difícil de hacerlo y pues tal vez es su sueño verdad bueno no tal vez sino que usted lo está diciendo que siempre le ha gustado hacerlo y que lo que usted siempre ha querido verdad entonces así que lamentamos mucho que usted ya no pueda realizar ese tipo de trabajo pero también nos alegra saber que usted está bien que usted que sus hijos también fuera de cámaras o sea fuera de cámaras la hemos saludado y por el teléfono también a veces verdad pero no habíamos tenido la oportunidad de hacer otro vídeo con este personaje tan famoso platicar un rato como chismes como chismear un rato sí la verdad que sí yo lo recuerdo mucho verla y creo que estoy emocionada de verlos en serio estoy feliz de verlos y entonces si primeramente adiós yo les dije a ustedes que cuando ya empiece a venir otra vez los voy a llamar para que se prueban otros eso fue lo que nos dijo y nosotros ansiosamente estamos esperando esta llamada que nos diga mire ya estoy acá y ahí va mucho fin a grabar no es por el chico sino es para demostrarles que hasta otra vez que sigue dando y de repente viene a buscar aquí muchas personas de cuatepeque de reu de de quetzaltenango de hay escuintla de la capital muchas personas me llegaron a ver y a probar los panes como decía yo 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 puedo decir son bien ricos y todo pero es mejor que llegaran a probarlo verdad para que se desengañaron y me decían que estaban bien ricos y estaban ricos pero en dios verdad volver a volver otra vez a vender suspira doña regina sí porque me llena de tristeza de saber que ya no lo hago verdad no pero no va a ser más ese es mi es su sueño y sabemos que cuando uno tiene un sueño uno se siente frustrado no puede realizar lo que uno quiere pero doña regina usted tuvo mucho apoyo de los suscriptores y sigue teniendo ese cariño que que todo mundo anda preguntando he leído comentarios donde dicen y que se hizo doña regina ellos le sienten un aprecio usted igual que nosotros nosotros le guardamos una presión incluso una suscriptora me dijo que de la receta porque ella iba a ponernos un negocio no sé en qué lugar me dijo que me diera la receta de lo que yo hacía porque ya quería vender a sus panes pero yo le mandé un mensaje ya no me lo respondió para decirle explicarle cómo se hace los chocos limpios y verdad si me siento así a veces no pongo a llorar porque digo yo yo demuestro que estoy contenta y todo pero por dentro estoy triste si pueden ver mi carneta está abandonada y no se me está pudriendo todo no sé qué día vine y pedí permiso para ponerla ahí vine y la vi medio tristeza digo yo ahora cómo está mi carneta lleva agua y lleva sol siempre ha sido su mano derecha va doña regina su carreta ya está su carreta pero en realidad en sí cuál es el obstáculo que usted tiene aparte de lo económico que me imagino que ha de ser una y el punto verdad cuál es lo que usted le impide no tengo donde dejarla parqueada yo me quisiera poner allá por allá en un lugar en la calle principal pero no tengo un lugar donde dejarla parqueada y como en la carreta las llantas no son muy grandes son pequeñas entonces no aguanta se me quiebran las llantas entonces no aguanta definitivamente tendría que dejarla como recomendada en un local y que vendiera aquí no me costaría mucho porque este yo puedo llevar llevar mis cosas a carla del lugar cerca donde la deje pero no no he conseguido ese motivo y ese ese y que ahorita mi hijo está trabajando pero como él es ahorita de los gastos todo el para casa para todos los gastos necesarios entonces no le queda a él como para decir mamita anda vende como se lo decía la vez pasada y ustedes se dieron cuenta verdad cuando gracias a Dios me ayudaron para empezar otra vez de nuevo cuánto se gastó si bastante y es que fue sólo para unos días entonces no tengo ahorita para empezar verdad pero esas son otros de los motivos que yo le digo a mi hijo dame dame mamita que puedo hacer no le alcanza prácticamente él se quedó como el pilar económico de la casa mi hijo el que se fue conmigo a sacar el que siempre iba con usted a la venta el que se fue a sacar ese día cuando me llevaron el que la encontramos ahí en el centro comercial y su otro hijo en el trabajo pero como él ya tiene su familia así pues o sea él ya tiene su familia y todo verdad y el que con el que estoy es conmigo pequeño el blanquito el que tiene el papá del n el que se mantenía en la casa y mamita entonces usted por acá vive aquí aquí entonces eso verdad pero sí les agradezco bastante por haberme dado la oportunidad de devolver a a que a que las cámaras de chafín enfocaran a este personaje famoso usted sabe que la queremos mucho a doña regina yo lo sé sí gracias también yo también los quiero mucho de verdad porque como le digo ustedes son unos ángeles que vienen a ayudar a las personas necesitadas gracias a dios y que dios los bendiga mucho mucho gracias doña regina que a nosotros también nos dio gusto platicar un rato con usted y saber que todavía sigue ese sueño ahí de poner otra vez el negocio hasta que ya no exista la esperanza del último que muere dicen verdad es cierto y va a ver que dios dios sabe en qué momento dirá ahorita no ahorita que descanse un poquito ya cuando yo le diga que tiene que salir ya va a encontrar su camino ya donde recorrerlo y y empezar con esa venta sin tanto esperos ustedes van a ser los primeros que van a aprobar los canales como que fuera de nuevo verdad pero primero yo le pido a dios que me abra puertas en todas las formas verdad para poder seguir luchando porque si me hace falta tener mis centavos porque necesito muchas cosas y no las puedo tener verdad y yo sé que trabajando yo lo he tenido porque siempre me ha gustado trabajar verdad pero lamentablemente todo lo que me pasó también lo importante es que estoy con salud eso es lo que yo le digo adiós diario verdad que le agradezco por un día más y por la vida la salud que me da eso sí y nos dio gusto volver a ver entonces aquí terminamos el vídeo